Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra. El cuerpo nacional de asesinos con placa. Nos matamos por petróleo, no por buscar la solución. Se han convertido a estar explotado en un privilegio. En elaburación, cuando no queda un solo nazi. Me jode saber que hay que quemar el congreso, porque me duele pensar que quemar sea el progreso. Llaman a esto democracia y vosotros os lo creéis, harto de tanta falacia. Yo no aborde a ningún rey, otro desahucio, otro soborno, otra crisis nacional. No vi recorte escrito en tu campaña electoral, no vi recorte en tu sueldo, solo en bienestar social. Tienen nuestras esperanzas en un paraíso fiscal. La crisis nos ahoga y la gente no escarmienta a otro compañero al paro. Y aún te desespera, porque no son nuestros amos, son tan solo una herramienta. Y toda herramienta la mueve una mano obrera. Habrá que levantarse y luchar, es lo que torra. Nos ofrecen sus Big Macs para callarnos la boca. Manifiesto la opresión, queda plasmado en el acta. Si la escuela no me enseña, me proclamo autodidacta. Me la suda tu campaña, solo presenta y sabemos que me pasen una bandera de España. Que la quemo, así está la situación y me puede ver tantos signos. Ahí está el perfecto español, escuchando orgulloso el himno. España gana el mundial y la gente en más a las calles. Mañana hay huelga nacional, no van a ir, no te extrañen. La lucha es necesaria, aunque a veces salga cara. La respuesta a tu protesta es un porrazo en la cara. ¿Qué queréis que os diga si está hoy el panorama? Guantánamo sigue abierta y continuáis votando Obama. Deberían ser obligatorios documentales de Michael Moore. Pero en la tele solo veo como Astrón pierde sus tours. Tienes un nuevo iPhone, reservaste la Play 4. Ey, un buga que te caga si no hay comida en el plato. Son problemas de concepto, cuestión de mentalidad. Todo te grita consume y tú no puedes parar. Solo nos queda luchar y tirar para adelante. No te sacaste la ESO, la culpa a los inmigrantes. Tu novia no te agobia, ya ni jas en tu bolsillo. Y si ella quiere un pinchito será porque es un palillo. Y es que a ti y a mí nos separa un ismo. Tú escupes por la capital, yo por el capitalismo. Subprimamos eufemismos de este mundo de avaricia. Y si nos puede la codicia ya nada será lo mismo. Hablamos de inmigrantes desnutridos en patrera. De no poder permitirnos costearnos una cadera. Hablamos de sanidad, de meses de listas de espera. El egoísmo es una enfermedad que contamina la esfera. Que la justicia no funciona, ahora hay que pagar por ella. Yo ya tengo una soga reservada en la botella. Si eres clave en el partido te avala un sequen blanco. Y hay nuestro dinero público rescatando los bancos. Señaladme con el dedo y tacharme por fumar petas. Al menos yo así no pago el puto euro por receta. Usa, celebra el tener a Chávez bajo una losa. Ayer existía el fútbol, ahora es todo prensa rosa. Y ahora hay que pagar tus lujos porque no hay otra salida. Han abierto nueva tienda y zombies van en estampidas. Ahora está por respirar, tienes que pagar el IVA. Es ver los chicos del maíz y suelo hablar de sus adidas. Convivo con mil idiotas, vivo con el alma rota. Me quedo con Pablo Jasé, tú escucha a tu José Mota. Ayer embargaron el piso de tus vecinos de la esquina. Pero tú mira, falete, como se tira de la piscina. Estafadores, pederastas, demagogos, son gusanos. No hablo de los presos, chico, hablo del Vaticano. La secta con más devoto solo juegan con tus sueños. Y aunque quieran ser mis dueños, nunca te veré mi mano. Estás mirando la tele, notas ya cómo te secas. Escuchaste los grilletes, ha firmado otra hipoteca. La esperanza de vida baja y no encuentras la razón. Es la comida, basura y la contaminación. Represento clase obrera, represento al oprimido. Represento a toda aquel que no se da por vencido. Gritaremos al sistema que no creemos sus mentiras. De la lastra, 2013, toda mi gente punta arriba. No hace falta tanto rollo, son capullo.